Muy buenas a todos, aquí el Maxx10BS en un video de Playstation 3 ¿Aquí no se ve junto? Ahí sí Ahí está En esta ocasión vamos a jugar unas partidas de batalla, voy a crear uno porque cuando me uno a otras están muy lagueadas y listo y salió botando, jajaja. Vamos a ver, ahí está. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. 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 Mejor vamos a ver. 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 Me ha ganado Vamos a otra partida Porque esta está muy bien Vamos a ver ¿Cuál es el mío? ¿Los míos? ¿Acá? ¿Tienes que pegarlos de acá? ¿Tienes que pegarlos de acá? ¿Para ver? ¿Ya? Para ya es que es el nivel que te pegue Y ya es posible Vamos a ir a mi parque acuático Que yo creo Bueno, es un parque normal de diversiones Aquí como siempre está esto Esto es todo lo que he hecho Esto es todo lo que yo construí solito Esto es un piscina Un tobacán Exacto Esta yo creé que es de barcos Esto es un mizana Un bloque púrpura Que este tobacán yo no lo creé Ni este Ni este Yo creé la piscina Grande Este Este es para Llegar aquí Y hacer Y ponerse los penetros Y volar Volar así Y a ver ¿Dónde llegamos? Oh, por lo que la magia me subió Oh, por lo que la magia me subió Y después Esto es un mizana Tengo un poquito El que me subió Y también cañarita He hecho muchas cosas Esto ya no lo hice Aquí yo hice esto Aquí es esto Y... Nada más Nada más vamos a jugar otra partida no les quería enseñar eso pero vamos a una partida mientras mientras, ahorita vengo ya vine 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 ya vine